La gastronomía no puede faltar en nivel 1. En este caso, nos fuimos a nuestros amigos del bosque en Villa Sardina. Estamos en el camino de los artesanos. Estamos en el bosque. Con esta gente que tenemos acá. En este caso, nos fuimos a nuestros amigos del bosque. La gastronomía no puede faltar en nivel 1. Bienvenidos a una nueva aventura de nivel 1. Esta vez desde el bosque confitería. Ubicado en Villa Sardina. Camino a los artesanos. Estamos en el bosque confitería con nuestra amiga Ale. Ale, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por venir. Me encanta que nos elijan todos los años. Es un placer de corazón tenerlos acá. Muchas gracias a vos por recibirnos. Ale, contanos por qué la gente debería venir a este lugar. Bueno, acá primero por las cosas ricas y caseras que hacemos con mucho amor y nunca les bajamos la calidad. Este año, el Día del Amigo, cumplimos 26 años de trayectoria y es un montón. Y tener un local que se llene así, la gente nos elija, es muy importante. ¿Por qué? La calidad, el buen servicio y la atención, bueno, no faltan, ¿no? Y bueno, también tenemos muchos agregados donde podés pasear por el bosque, es donde si querés te agarras un pedazo de torta y vas con mate y te sentas a cargarte de buena energía en todo este lugar. Así que, bueno, eso es muy importante. Vale, vale oro. Sí, sí, totalmente. Hermoso el predio que tienen. Vos sabés que mi suegro es el que mantiene todo el bosque. Él riga las plantas, corta el pasto y en realidad dice, no, el bosque me mantiene a mí. Sí, entonces está mejor que nosotras dos, mi suegro. Bueno, Ale, invitemos a la gente. Por supuesto, me encantaría que vengan todos. Acá es muy lindo para venir en familia. Acá surge el amor también, un montón de propuestas matrimoniales. Ha habido, sí. Y después han venido con los hijos acá porque tantos años que estamos y vuelven. A contarnos su historia. Tenemos muchas historias, muchas historias de parejas encontradas. Y también la gente, como es todo casero y artesanal, viene y nos agradece y dice, este budín me hace acordar al que hacía mi abuela. ¿Qué? Al que hacía mi tía. Entonces, es muy lindo eso. Así que los invito a reencontrarse con los sabores de nuestros abuelos, tíos. Y estamos en el Camino de los Artesanos, en Villa Yardino, en Instagram nos van a encontrar. Y abrimos los viernes, sábado y domingos y feriados también. De 9 de la mañana a 8 de la tarde. Así que, bueno, los esperamos a disfrutar y a comer rico. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Un placer, Bella. Gracias. 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 Lay across my big brass bed Lay across my big brass bed Whatever colors you have In your mind I'll show them to you